¡Yep! ¡Hola! Hoy me pilláis aquí estirando porque buena falta me hace. Bueno, como todos sabéis, parte de mi recuperación pasa por eso. Las plantillas, técnica, estirar... Y estoy muy contenta porque parece que la cosa empieza a funcionar bien. He hecho mis días de descanso, he pasado mi resfriado de rigor, que ya entonces quiere decir que ya no me voy a resfriar más en todo el invierno, eso es lo que yo creo. Y estoy también muy contenta porque hoy quiero contaros una cosa muy especial. Yo voy a seguir estirando un poco, porque al final así voy ganando tiempo, que voy un poquito de culo, como siempre voy, voy que no llego a todo. Entonces hoy entreno pasivo, estirar un poco y contaros esta historia. Vamos a participar, y digo vamos porque vamos a participar Valentín San Juan, mi hermano y yo, en una historia que a mí me hace inmensamente feliz. Y os voy a contar el porqué. Siempre os he dicho, y lo veréis en mi perfil, que yo me defino como realizadora de sueños. Es una frase que me encanta. ¿Y por qué lo llamo así? Yo soy productora ejecutiva y me dedico a dar forma a todas aquellas ideas que a un creativo se le puede ocurrir. Entonces se trata de buscar todas las herramientas posibles y poder hacer realidad todo eso. Hay otra cosa que me apasiona, que es el deporte. Es una cosa que practico y tengo mis propios retos. Entonces a mí poder juntar las dos cosas me vuelve loca. Y dirías, bueno va, pues cuéntanos, no hagas más spoilería de la historia y cuéntanos cómo funciona. Pues funciona de la siguiente manera y es muy fácil. Hemos hablado con la gente de Reto, nos hemos hecho varias reuniones. Reto es una tienda online de ciclismo y de material para el deporte. Y ellos tenían muchísimas ganas también de ayudar, porque también reciben cada día, como Valentí y como yo, un montón de cartas, un montón de post, un montón de mails, un montón de todo, diciendo que a ver si les pueden ayudar para realizar sus retos. Hablando de esto, dijimos que, hostia, ¿por qué no montar una historia para ayudar a que la gente pueda hacer su reto? Ayudar a todo el mundo es imposible, ya lo sabéis, y nos encantaría. Y dentro de lo posible yo siempre voy diciendo, dando consejos de cómo se podría hacer, cómo no se podría hacer, qué es lo que yo hago. Y, bueno, sin ir más lejos, he contado muchas veces a muchísima gente en privado, y os lo voy a contar ahora en público, cositas que he hecho yo. Es decir, yo no tenía bicicleta cuando empecé. Iba con las bicicletas del Bicic de aquí de Barcelona, dando vueltas por Barcelona como una loca a la que la gente me decía, pero ¿hasta dónde va? A toda Castaña que está haciendo, una competición que está haciendo, pero no me quedaba otra. Después hablé con Magali Dalix, de la Sala Magali, que era mi entrenadora de fuerza en ese momento, con la que sigo entrenando, y le dije que me pasaba, me dejó su bici. Pero claro, ahora también se la tendré que devolver, porque ella la necesita. Entonces estoy en la misma, tengo que buscar una bici. Pero bueno, momentáneamente solucioné el problema, y ahora tengo bici y he podido hacer el half de Lanzarote gracias a ella. Otra cosita, pues que también ya os he contado a muchos en privado, es que por ejemplo no nado lo que tendría que nadar, porque necesito una piscina en condiciones cerca de casa, que me permita también llegar el trabajo, que no quede muy lejos, y me cuesta muchísimo encontrarlo. Entonces voy cuando puedo, pago la entrada de ese día y punto, porque me sale carísimo pagar una cuota, y ahora tampoco tengo pasta poderlo hacer. El otro día, sin ir más lejos, pues cogí de aquí de casa, y es una cosa que he hecho varias veces, tenía un montón de CDs, libros y series, de estas que en un momento dado te compras, y que ahora pues bueno, me da mucha pena tener que desprenderme de ellas, pero aquí en casa pues no hacen nada, y yo necesito el dinero, pues quiero transformarlo en otra cosa para poder realizar los sueños. A veces tenemos que hacer esto, pues que he hecho, he cogido, y lo he ido, y lo he vendido. Entonces bueno, todo reto tiene su sacrificio, toda ilusión tiene su sacrificio, y más en el mundo en el que vivimos, que tenemos que compaginar trabajo, que tenemos que compaginar ilusión, que tenemos que compaginar un montón de historias, sobrevivir y salir adelante. Entonces todo esto, todo este rollo, os lo estoy contando, pues porque veáis un poco, dar respuesta a todos los que me preguntáis cómo haces, cómo puede ser, esto de ser Iron Man es muy complicado, porque aparte del sacrificio necesita mucho dinero, pues sí, la verdad es que no es fácil, nada, nunca es fácil. Así que vamos a intentar hacerlo un poquito más fácil. Después de este rollazo que os he explicado, lo más importante y para mí lo que más me satisface es esto, que juntamente con esta gente de reto, hemos arrancado lo que es el proyecto de yo y mi reto. Nosotros vamos a estar allí con Valentí San Juan, mi hermano, vamos a ser jurado de este proyecto, y vamos a colaborar en todo lo que podamos, porque al final es daros a vosotros herramientas para que podáis realizar vuestro sueño, vuestro reto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se trata de que todas estas historias que igualmente a nosotros nos mandáis y que nos hace una ilusión brutal, entréis en la página de yo y mi reto y allí tenéis la manera de poder entrar, escribir el porqué de vuestro reto, cuál es, por qué queréis hacerlo, podéis colgar un vídeo, podéis colgar fotos y todo esto será votado, es decir, un like en vuestra historia se va a convertir en un voto. Y de todos estos retos, los cinco que consigan más votos son los que van a pasar a votación de un jurado y este jurado, en el cual nosotros estamos participando, vamos a decidir cuál es el reto ganador. Y este reto va a conseguir financiación para que se pueda hacer realidad. Entonces, una cosita muy importante que os quería decir. Cuando nos lo explicáis a mí, cuando a mí me mandáis un mensaje y cuando me lo explicáis, ya me explicáis muy bien el porqué, me explicáis, hay siempre una historia de transfondo muy importante en un reto, porque no solamente es el reto en sí de ¡Oh, quiero hacer el Iron Man de Lanzarote! Eso está muy bien, pero siempre hay un porqué y cuando algo se desea con tanta fuerza, hay mil motivos que nos llevan a eso. Entonces, quiero que entréis en esta página, que expliquéis vuestro reto, que tengáis muchísima suerte, que seáis uno de los más votados y que al final podamos elegir el vuestro como ganador. Pero quiero que también expliquéis muy bien qué os mueve hacer ese reto, porque es muy importante que tanto nosotros como toda la gente que os va a votar entienda y vea qué hay detrás. Allí tenéis unos retos muestra, por ejemplo, el reto de Valentí de Sables está allí explicado, tenéis el mío del Iron Man de Lanzarote y tenéis, bueno, otros retos que mucha gente ha ido colgando. Entonces, vosotros podéis mirar y podéis ver qué es lo que vosotros contaríais o qué queréis contar o por qué queréis hacerlo, pero hacerlo de eso, con mucha pasión, lo que os digo siempre, las cosas se tienen que hacer con muchísima pasión y segura que la tenéis, pero entonces contárnosla. Estoy agradecidísima a la gente de reto con dos test de poder participar en este proyecto porque, como os he dicho, me llena, me llena poder hacer realidad todos vuestros retos, todos vuestros sueños. Todos no va a ser posible, pero al menos uno. Entonces empezamos ahora con el primero y esto es una cosa que se va a hacer a lo largo del año. Otra cosa muy importante que también os quería decir y es que, aparte de esto, nosotros vamos a hacer cada mes, os tenemos que explicar de qué forma, un sorteo también de material. Es decir, para ayudar a todos estos retos, a todas vuestras historias, no todo el mundo va a poder ganar la financiación para el reto, pero sí que podrá participar en estos sorteos. Entonces, muy atentos a Reto con dos test, muy atentos a Yo y mi reto, muy atentos a Mercé San Juan en mi página de fans, en Facebook, en Twitter, en YouTube y también a Valentí San Juan que los dos estaremos conjuntamente participando. No me enrollo más porque os estoy pegando un rollo de la hostia. Voy a seguir estirando porque al final es lo que tengo que hacer que si no, no voy a poder hacer nada yo de mis retos ni de mis historias. Y con lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días.